He venido aquí a felicitarme porque vendí el segundo y la verdad que uno se siente muy contento. Así se expresó Bolívar Mora, vendedor de lotería del mercado municipal y terminal de autobuses en Pérez Celedón, al saber que vendió el número 57 con la serie 444, que entregaba 160 millones del segundo premio en importancia en el sorteo del Gordo Navideño. Dijo que lo vendió fraccionado. Bueno, para mí la venta estuvo normal, muy buena, la verdad que no, como que decir, mal a un principio, pero ya al final sí picó bastante, estuvo muy buena. Me decía usted que no lo vendió entero el 57, sino puros pedacitos. Sí, se fue fraccionado, era medio entero 20 pedazos, se fue fraccionado. Yo creo que el que más se llevó fueron 5 pedazos, el resto se lo llevaron de 2 y 1. Este vendedor con 32 años de experiencia manifestó que no es la primera vez que lleva esta suerte a sus clientes. Yo estoy acostumbrado ya definitivamente a vender aquí el mayor, he vendido el mayor varias veces, como unas 13, 14 veces, el mayor y el segundo también lo he vendido. La verdad que a veces se siente uno muy feliz porque las ventas se le acomodan un poquito mejor y aparte de eso que queda platita en el cantón. Bueno, eso es sumamente importante, la suerte está llegando aquí al sur del país. Gracias a Dios que así es. Bueno, ¿y cómo se siente? Le decía ahorita la consulta, porque vender el Gordo, bueno, es importante, pero segundo y tercer premio también es parte de esa lotería. Sí, claro, se siente uno feliz de ver que contribuya al aporte económico de muchas familias porque ahí se venden pedacitos y muchas familias pues tienen la opción de pegar un pedacito, dos pedazos, en fin, así, muy feliz. Este domingo 23 de diciembre será el primer sorteo extraordinario. La extraordinaria está muy buena y aparte de eso, a mí, como le digo, eso se me hace más favorable para la venta de mi lotería. Ya yo tenía 300 enteros y hay, como usted ve, ya hay como quizás 200. Estamos hablando del sorteo el próximo domingo 23, 400 millones de colones. 400 millones de colones el próximo domingo, sí. Mora, de 59 años de edad, vecino de barrio Boston, los invita a que se acerquen a su mesa a comprar en precio oficial. Yo los invito aquí a la mesa de Pocho, el lagarto. Ahí está Pocho y el lagarto, ellos saben que me dicen Pocho y el lagarto. Entonces que se acerquen aquí a la mesa con mucho gusto, pueden llevar los pedacitos que gusten. Yo vendo a precio oficial y pedacitos y dos, tres, lo que gusten llevar.